Yo quisiera enviarle nuestras más sinceras felicitaciones a nombre de los 46 millones de colombianos a François Hollande por su triunfo el día de ayer en las elecciones en Francia. Espero que las relaciones entre Colombia y Francia y entre Europa y América Latina continúen por el buen camino que llevaban con François, con el señor presidente Sarkozy y que las relaciones se puedan fortalecer aún más hacia el futuro. Y hablando de Francia me complace muchísimo saber que el periodista francés está en buenas condiciones, ya las Farc reconocieron que lo tenían y hago un llamado para que lo liberen a la mayor brevedad posible. Los periodistas no son, no pueden ser, nunca han sido prisioneros de guerra y por eso ojalá lo liberen muy pronto. El gobierno colombiano está dispuesto a dar todas las facilidades para que esa liberación se produzca a la mayor brevedad posible. Pero si realmente quieren quedar bien con el mundo, que lo liberen ya y simplemente nos digan dónde está y vamos por él. Así de sencillo. Eso sería un buen gesto. Gracias. 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 Gracias.